Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargaros o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. ¿Lazy? ¿O parque? Parque, 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 parque. ¿A piso o a yo? Venga, a piso, pues a piso. Bueno, ya nada, ya parque, ya parque. Parque, 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 parque. La siguiente a piso. Tú, Oscar, estás rebelde a pisos. Está a traigar, eh. Está a inting. Tú, yo pillo un avión y ruso parque, tú. Nah, estás inting, tío. ¿Qué haces? No me quiten alguien a un avión, le reviento. ¿Qué hay gente? ¿Hombre? Sí. Yo cojo esta escopetín. Y ahora que tengo el teléfono. ¿Dónde ibas, amigo? ¿Para que hay un pavo que hice? ¿Dónde estás? ¿Tienes gente en más? No. ¿Dónde están? En esa casa hay uno. ¿Aquí? Sí. ¿Dentrás hay gente? Sí, sí. ¿Dentrás mía? Tú me has reventado ese, eh. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué está con las nueve y no me hará ni pegar el escopetazo? ¿Qué más que no muera que voy, eh? ¡Diós! ¿Revive? Bueno, tranquilo, ¿no? Te obligo a que me revivas. Toma, Oscar. Gracias. Había otro team, ¿crees? Pues yo que voy sin balas de fujil. ¡Hachot, tío! Vamos a carrear, vamos a carrear al gordo. Sal chisma. ¡Hostia! Y este, colgado. ¡Castestuyéndote, Pimpinela! Escúchame, o me ayuda o estoy muerto. Eh, hay un tío de aquí arriba, Oscar. El que he matado un pavo, eh. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, wow, tío! Me tiro el boqui. ¡Tío, papay, no hay un sniper ni nada, tío! ¡Madre mía, tú! ¡Dios! Y el mini, Marco. ¡Hostia, hostia! El mini está por ahí arriba. ¡Sí, sí, sí! Yo lo pillo, yo lo pillo. ¡Dios! ¡Uy, me llega! ¡Dios, me llega! Dispara a los de ahí arriba, disparale a los de ahí arriba. ¡Manda! Si es que son tan tontos que me dan, ¿sabes? Ese, ese me dio Lenny Pazo, el cabrón. ¡Venga! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Bájate, bájate, bájate que explota y donde no disparaba o sea o sea le dio el botón de bajar y no se va a pasar no estás perdido no y no para ya madre mía cuánta gente hay allí colgado no era mal tiro pero en la pista y más no aquí 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 hay un montón de peña toma le da un tiro o un tío un tiro o al menos loco escúchame el tío se lleva un tiro de 110 que se cubre tío no el tío se también lleva 110 o que era buenísimo golao joder la boca de pegados en mi paso el que ya pero tampoco soy buenísimo me cago la puta si no pero si me has hecho todo escúchame si sabe que estoy bien gracias a ti me contras una no te lo distincio en serio eh ¿Has visto y más lo que ha hecho? no le ha metido le ha metido dos en y pazo le ha metido todo el hs le ha tomado por culo dos en y pazo y al tío nada más que le he dado un tiro está muerto yo a ti casi te falan con ese rocket te ha faltado me ha faltado el pelo de un monillo me ha faltado el pelo de un monillo no no Oscar vale vamos gente ha llegado Oscar en ese vamos para allá espera ah cagué a un tío ya me jodería también te digo eh ah cagué a un tío uh 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 tú bajate ¿dónde vas? que casi le pego dos en el nipazo colgado tío tío siempre estoy siempre estoy a a nada ¿sabes? pero te voy a pillar con fred a ver si me da un sorbete bueno pues un sorbete me daba lo mismo me iba a poner a la pasada no puede ser No, 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 no será tan mala persona, no. Tío, es que está... ¡Uf! ¡Uno, tío! ¡No cubras! ¡No cubras, tío! Tío, es que... O sea, ves que estoy entre de vida y te pones a cubrir, ¿sabes? ¡No, pues a mí no me hace gracia, ¿sabes? ¿Qué pasa? Te queda solo el pavo ese, ¿sabes? Te vas a Damark y desiste a los juegos. No, yo es que me salgo... ¡Los ojos! ¿Y ese hay? ¿Qué? Ha pasado, ha pasado a tu hermano. A mi hermano. Acabo de dejar. Mi hermano se ha rayao. Mi hermana se ha rayado que flipas, eh